Música Que será, que pasará, que el taller de mameres pide gente pa' trabajar Que será, que pasará, que el taller de mameres pide gente pa' trabajar Música Que será, que pasará, que el taller de mameres pide gente pa' trabajar Música Música Que será, que pasará, que el taller de mameres pide gente pa' trabajar Música 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 Y enseguida ella agarró un palo y le dio en el coco Y la así se reí, se reí, se reí y una de ellas se rió, se rió, se rió Música 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 Música